Número uno. Consideremos la siguiente molécula. Consideremos la siguiente molécula. Consideremos la siguiente molécula. Bueno, esto que están viendo acá es equivalente a escribirlo de la siguiente forma. Entonces, uno de los problemas que ustedes van a tener que resolver en la prueba es desarrollar las estructuras y luego encontrar las respectivas geometrías. Ahí tenemos una estructura desarrollada. Como pueden ver, un aldeído desarrollado, un doble enlace de tipo y mina desarrollado, el CH3 desarrollado. Porque en esta estructura de trazos, ya se los dije y por favor vayan practicando, en los carbonos los hidrógenos están omitidos. Por lo general, cuando están aquí como término, ahí muchas veces se dibuja. Entonces, el esfuerzo mental de ustedes es saber cuántos hidrógenos tiene cada carbono para completar la valencia. Esto que estamos viendo acá en teoría del enlace de valencia va a ser tremendamente útil para su posterior curso de química orgánica. Así que no es algo de lo cual se van a desprender rápidamente, sino que es algo que van a seguir aplicando a lo largo de toda la licenciatura. Sobre todo también resonancia. Muy bien, el problema es determinar las geometrías de los átomos de nitrógeno, el nitrógeno, y los carbonos que están aquí en el centro. Bueno, partamos por el nitrógeno. Si nos fijamos en el nitrógeno, tenemos que este nitrógeno posee, lo voy a hacer centrado en el nitrógeno, un doble enlace hacia un carbono. Si numeramos esto como 1, 2, 3 y 4, un doble enlace hacia un carbono 2, un enlace simple hacia un carbono 4. Y sería, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es enfocarse en el átomo que se está preguntando cuando llegue el momento. Como el nitrógeno es del grupo 5, le sobra un par electrónico sin compartirlo. Por lo tanto, aplicando aquí lo que hemos estado viendo, tenemos que el número de hibridación para el nitrógeno es igual a cuántos enlaces tiene el nitrógeno en la estructura. Dos enlaces, uno doble y uno simple. Ojo, errores típicos de prueba sería decir que esto tiene tres enlaces. Tiene dos, uno doble, perdón, y uno simple. ¿Le sobró algún par electrónico sin compartir? Le sobró uno. También error de prueba es escribir otro dos, porque ven dos electrones. Pero la pregunta es, ¿cuántos pares electrónicos quedan sin compartir? Solo uno. Entonces tenemos que el número de hibridación es tres. Y por lo tanto, ¿eso qué significaba? Bueno, vamos recordando, espero que hayan estado repasando. Esto significaba que vamos a tener que mezclar tres orbitales. Y por lo tanto, eso implica que la geometría electrónica es igual a... Lo pueden escribir en el chat, me lo pueden decir. ¿Qué geometría electrónica va a dar eso? ¿Deberían saberlo? ¿Dos? Tetraérbrica. A ver, cuidado, porque miren, tenemos que el número de hibridación dio tres. Significa que hay que mezclar tres orbitales. Entonces, lo primero es determinar la geometría. Ah, bueno, no lo dije ya, pero obviamente esto significa que la hibridación es SP2, porque estamos mezclando tres orbitales en total. Por lo tanto, aquí tengo tres orbitales, SP2. Eso es lo primero, determinar la hibridación, ya SP2. Eso se los voy a preguntar directamente en la prueba. Y por otra parte, ¿cuál va a ser entonces la geometría? O sea, en otras palabras, aunque se les olvide esta materia, ustedes tienen que decir, ¿cómo distribuyo tres puntos en el espacio? La geometría es trigonal plana. No hay problema ya con que se equivoquen, al contrario, me alegra que participen y hagan el intento de ir respondiendo a estas problemáticas. Trigonal plana. Por lo tanto, eso significa que la estructura tiene la siguiente geometría dibujada. Tiramos esto para el lado. Tenemos que el nitrógeno va a tener esta distribución estereoespacial. Perdón. Nitrógeno. Y de esa manera. Eso es, ¿no es cierto, trigonal? El plano es secante, lo estoy dibujando secante al plano de la pizarra, para que lo podamos entender. Este nitrógeno, bueno, estaba conectado al carbono 2, estaba conectado al carbono 4, y le sobraba un par electrónico sin compartir. Por lo tanto, no es que ahí haya un enlace, ojo, sino que esa es la disposición del par electrónico. Y en este caso particular, vamos a tener que el ángulo de enlace, dado que sobra un par electrónico, es menor a 120 grados. Pero, ¿cómo, profesor, si era, tenía que ser 120? Bueno, recordar que cuando sobra un par electrónico, el ángulo de enlace se reduce, y por lo tanto, este ángulo de enlace va a ser menor a 120, dado que el par electrónico ejerce un efecto repulsivo hacia los electrones de tipo sigma y pi. Muy bien, la nube electrónica, está acá, y por lo tanto, ahora tenemos que pensar, ¿cuál va a ser la geometría molecular? Entonces, la geometría molecular es solamente considerando los enlaces. Y ahí el esfuerzo que ustedes tenían que hacer era borrar de sus mentes el par electrónico y la figura geométrica que se les forma es, no es una línea recta, sino que es un ángulo. Entonces, la geometría molecular es angular. Y hemos resuelto el problema. Hemos encontrado los ángulos, hemos encontrado la geometría electrónica, hemos encontrado la geometría molecular. Ese compuesto, ese nitrógeno, perdón, tiene disposición 100% angular, de tipo rígida, dado que hay un doble enlace. No podemos rotar eso a plena libertad. Muy bien, vamos a hacer el mismo análisis en el átomo de carbono. Entonces, volvemos a nuestra imagen. Permítanme enfocarla. Vamos a dejar ahí ese nitrógeno para comparar. Y ahora vamos a ver el carbono 2 y vamos a hacer el mismo análisis, pero en el carbono 2. Entonces, voy a tirar para acá una flecha para el carbono 2. El número de hibridación de ese carbono sería igual a cuántos enlaces tiene ese carbono. Tres enlaces. Hacia hidrógeno, hacia carbono y hacia nitrógeno. Tres enlaces. El doble se cuenta como uno solo. Más. Y ahora tenemos que pensar. Le sobró algún par electrónico. Errores de prueba comienzan a ver los átomos de al lado. En ninguna manera. La hibridación es solo por átomo, por lo tanto, cero. O sea, nos da lo mismo que el caso anterior. Vamos a tener que la geometría electrónica es de tipo trigonal plana. Es un carbono trigonal plano que lo voy a dibujar por esta vez aquí en el mismo plano. Hidrógeno y acá no acepto el carbono 1. Esa es su geometría. Y es aproximadamente con ángulos de 120 grados. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque como aquí hay un enlace doble, también hay cierta distorsión angular, pero mucho menor. ¿Ok? Esta distorsión angular no es tan grande como la que genera una nube electrónica que sobra. Aquí no sobró ninguna nube electrónica en el átomo de carbono SP2. Como no sobró ningún par electrónico, concluimos que la geometría molecular, en este caso es igual a la geometría electrónica, o sea, también es trigonal plano. Y obviamente, bueno, no lo dije, pero obviamente este compuesto, perdón, este átomo de carbono tiene hibridación SP2. Es un híbrido SP2. ¿Lo ven? Entonces, por rara que sea la molécula, por extraño que sea lo que se les pregunte, ustedes se van a enfocar en el átomo en particular. Y como tarea, ustedes van a determinar qué hibridación tiene el carbono 1. Entonces, el carbono 1 lo hacen ustedes rapidito. Y ya algunos, yo creo que ya están tratando de hacerlo en su mente ahí, de ver al tiro cuántos enlaces tienen, y con eso sale rápidamente la geometría. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio número 2. Vamos a hacer ahora uno de resonancia. Número 2. Vamos a hacer ahora uno de resonancia. Ese compuesto que está ahí se llama imidazol. Y vamos a trazar la resonancia del imidazol. Yo sé que hemos estado viendo resonancia en el pasado, hemos hecho ya algunos ejercicios de esto. Vamos a profundizar ahora un poco en este tipo de ciclos en particular. Y resonancia también les va a ser tremendamente útil para química orgánica. Así que, ahí almacenarlo a la memoria de largo plazo. Bien, ¿en qué consistía la resonancia? Era el movimiento de electrones de tipo pi que puede o no estar conjugados con electrones de tipo N de manera simultánea. La resonancia es un fenómeno que permite explicar longitudes de enlaces, formas de moléculas, estabilidad y reactividad. La resonancia no es que en realidad sean los electrones los que se están moviendo como pelotitas saltando de un lado a otro, sino que es una simplificación de algo más complejo. Y de ahí vamos a hacer una sistematización general, un recordatorio de lo que hemos sistematizado hasta el momento. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede resonar este sistema? Pero para ello, de nuevo, el esfuerzo mental de desarrollar esa molécula para ver qué es lo que tenemos ahí. En este caso tenemos que este compuesto es igual a escribirlo de esta manera. Ahí tenemos la estructura, la voy a desarrollar. Y ustedes, como buenos estudiantes de licenciatura, ya saben que cada carbono va a tener los hidrógenos necesarios para completar la valencia. Entonces, si cuentan enlaces, se van a dar cuenta que a cada carbono en este problema en particular le faltaría un hidrógeno para completar su valencia. Ahí estaría la estructura 100% desarrollada. Pero todavía falta algo. Como el nitrógeno es del grupo 5, eso significa que tenemos que ver si es que le sobra algún par electrónico sin compartir. Y efectivamente, tenemos entonces que la molécula tendría en el nitrógeno 1 un par electrónico y en el nitrógeno 3 también un par electrónico sin compartir. Hemos así culminado el desarrollo de la estructura. Yo ahora voy a trabajar con la estructura de líneas que es más simple para trazar las formas de resonancia a partir del nitrógeno 1. Entonces, como dato, en esta resonancia el nitrógeno 1 integra el par electrónico al sistema. Ese es un dato importante ya para trazar la resonancia. Les repito, en este problema en particular, el nitrógeno 1 integra el par electrónico a la resonancia del sistema. Eso va a significar un cambio de hibridación trascendental en el átomo de nitrógeno por cuanto el átomo de nitrógeno 1 visto de manera estática es un híbrido SP3. ¿Por qué? Porque tiene tres enlaces y un par electrónico. Eso da cuatro. Es un híbrido SP3 formalmente hablando. Entonces, yo puedo escribir eso. Puede tirar una línea. Podemos decir que ese desde el punto de vista estático, si lo vemos ahí tal como está, tiene hibridación SP3 porque tiene tres enlaces y un par electrónico sin compartir. Pero la resonancia va a permitir explicar algo bien curioso y es que ese nitrógeno en realidad es plano. ¿Cómo va a ser plano profesor si es SP3? Bueno, la resonancia permite explicar la deslocalización del par electrónico de tipo N de no enlace del nitrógeno 1. Entonces, vamos para allá. Reescribamos este asunto abajo ya para que nos quede ordenado y ahí les invito a que si ustedes están con lápiz y papel en sus casas vayan tratando de ir haciendo esto conmigo en paralelo. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Flecha de resonancia y ¿cuál sería nuestro primer movimiento electrónico? Como dato les estoy diciendo si partimos del nitrógeno 1 ya de ahí vamos a integrar el par electrónico el movimiento va a ser hacia el ciclo pero como el carbono 2 no puede quedar con octeto expandido tenemos que migrar el par electrónico sobre el nitrógeno 3. Entonces, al hacer eso vamos desarrollando de manera bien ordenada y metódica este asunto tenemos que el nitrógeno 3 recibe un par electrónico. ok, entonces tenemos que ahora hay que determinar en esta estructura dónde están las cargas y cómo sabemos las cargas bueno, muy simple carga formal tiene que contar con cuántos electrones de valencia queda cada átomo el nitrógeno 1 queda con 4 electrones de valencia y debería tener 5 por lo tanto ha quedado con carga formal positiva y el nitrógeno 3 el de abajo ha quedado con 6 electrones de valencia por lo tanto tiene carga formal negativa voy a colocar un menos así a secas estamos generando una polarización del sistema y nótese que en esta estructura hibridada el nitrógeno en esta forma mesomérica de resonancia el nitrógeno 1 tiene en este momento hibridación SP2 por cuánto si lo vemos acá de manera estática tiene 3 enlaces y por lo tanto tiene hibridación SP2 o sea al resonar al hacer resonancia se transforma la hibridación del nitrógeno y no solo eso sino que obviamente también su geometría por lo tanto pasaría a ser trigonal plano entonces que si lo vemos estático en la estructura no resonante la de arriba que geometría molecular ustedes esperarían que tuviese el nitrógeno 1 ¿entraédrica? ya debería tener gracias debería tener una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular piramidal lo vamos a escribir acá lo vamos a dejar escrito uno esperaría que su geometría electrónica fuera tetraédrica muy bien y que su geometría molecular fuera piramidal porque ustedes borran de sus mentes el par electrónico y lo que se va a formar al borrar al tetraedro uno de sus vértices se va a formar una pirámide sin embargo acá estamos haciendo un cambio pues estamos pasando ahora un nitrógeno que se ve sp2 y por lo tanto uno esperaría que tuviera una geometría electrónica igual a la geometría molecular dado que no le sobraron pares electrónicos y esa geometría sería de tipo trigonal plana ahora si volvemos a nuestra molécula inicial ustedes se fijarán que todos los átomos el átomo 2 el 3 el 4 y el 5 todos esos hay vistos de manera estática previo a la resonancia todos esos son sp2 trigonales plano ya para que lo anoten en sus apuntes el 2 el 3 el 4 y el 5 claramente son todos trigonales plano por cuántos son átomos que tienen hibridación sp2 claro el nitrógeno 3 formalmente hablando desde el punto de vista electrónico es trigonal plano pero también tiene hibridación sp2 muy bien sigamos con nuestra resonancia y sigamos moviendo el par electrónico dentro del sistema anular podemos tomar el par electrónico que recién llegó sobre el nitrógeno tirarlo sobre el carbono 4 pero para que este no quede con objeto expandido retiramos un par electrónico pi y lo colocamos sobre el carbono 5 entonces dibujo aquí al ladito la estructura solo en forma de línea el de arriba no ha cambiado y de ahí hemos sacado hemos retirado del nitrógeno 3 un par electrónico entonces el nitrógeno de arriba como no cambia sigue positivo pero ahora ustedes cuenten cargas formales y ah perdón aquí un segundo aquí hay un error ya dibujé la molécula igual no hice el cambio un segundo para borrar ahí tenemos la estructura rectificada ya así que váyanse revisando sean bien meticulosos a la hora de hacer la resonancia porque las resonancias son así ya hay que trazarlas a mano con calma y revisando de que las estructuras generadas no sean estructuras de LUIS inválidas ¿qué significa eso? que si ustedes generan un carbono con cinco enlaces un nitrógeno con octeto expandido y cosas por el estilo eso está mal o si por ejemplo rompen un enlace sigma tampoco los que se mueven son los electrones pi los electrones n de no enlace los no compartidos no los electrones sigma así que de esa manera se pueden ir revisando la carga electrónica negativa quedaría sobre el carbono cinco porque este ahora tiene cinco electrones de valencia y debería tener cuatro por lo tanto tiene uno de más su carga formal es negativa pero como profesor yo veo que tiene cuatro bueno no olviden que el carbono cinco tiene ahí un enlace hacia un hidrógeno que no está dibujado acá entonces tienen que tenerlo ahí en su mente en segundo plano almacenado y por eso es que tenemos acá carga negativa yo les animo a que trabajen con estas estructuras de líneas y si quieren como referencia hagan esto que estoy haciendo yo que es desarrollarla en un principio pero después si están a cada rato dibujando todos los hidrógenos se van a demorar más se van a enredar más yo les sugiero que se vayan acostumbrando con el trazado de líneas y la estructura desarrollada la pueden dejar así al principio para ver bien y recordar que tenía un hidrógeno cada átomo de carbono sigamos con el movimiento electrónico muevo esto hacia el lado ya ok ya 30 segundos ahí para que anoten y seguimos moviendo el par electrónico porque todavía quedan más no Bien, habiendo entonces copiado, desplazamos esto para al lado y ahora podemos mover el par electrónico, como ya algunos de ustedes probablemente han estado viendo, hacia arriba, no hay otra. Replicamos otra vez el mismo movimiento y para que el nitrógeno no nos quede con octeto expandido, tenemos que mover el par electrónico hacia ese carbono de ahí. Entonces alguien podría decir, pero profesor, esa estructura ya la generó. A ver un segundo, enfoquemos esto y ahí ustedes se revisan. ¿La estructura resultante va a ser igual a alguna de las anteriores? ¿La estructura resultante con un par electrónico sobre el carbono 2 fue previamente dibujada? No, así que esta estructura que vamos a generar es nueva. Eso también es algo importante que tienen que revisar a la hora de hacer resonancia, revisarse que no hayan dibujado la estructura previamente. Bien, entonces, como el nitrógeno de abajo no cambió, ahí está completo, vamos a tener ahí un par de tipo pi ahora y ahí el par electrónico. Ahora a asignar las cargas formales. Volvamos a ampliar esto, nos enfocamos en la última estructura y mucho cuidado porque yo no he rotado la molécula, lo que se está moviendo son los electrones, pero la molécula en sí misma no ha sido rotada. Tenemos entonces que la carga formal sobre el nitrógeno 1 es más 1 porque tiene 4 electrones de valencia y sobre el carbono 2 es menos 1. ¿Podemos seguir generando otra estructura? Por supuesto, podemos tomar el par y generar un movimiento que genera ahora el par electrónico sobre el carbono 4. Vamos a tener entonces la siguiente estructura final. Un doble enlace, nitrógeno, el par electrónico. Y lo demás no se ha alterado, por lo tanto carga formal más 1 sobre el nitrógeno. Y vamos a tener ahora que sobre el carbono 4 va a haber una carga formal negativa, menos 1. Y bueno, ahí me falta el par electrónico de este nitrógeno que no ha participado en la resonancia. Por ningún motivo participa, por una razón que de ahí voy a explicar. Bien, entonces nos estamos acercando al final. Nótese, de nuevo hagamos el enfoque sobre todas las estructuras. ¿Por qué nos acercamos al final? Porque resulta que si ahora alguien vuelve a hacer un movimiento resonante y hace, por ejemplo, esto que voy a dibujar a continuación, par electrónico para acá y este otro para arriba, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar la misma estructura 1. Por lo tanto, tenemos que hemos completado este ciclo de resonancia. Estructura 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco formas mesométricas distintas y ya no hay más. Porque ahora este par electrónico, al volverlo acá, regeneramos la estructura 1 romano. Como hemos generado la estructura 1, no hay más estructuras que generar. En resumen, vamos a decir que el híbrido de resonancia tiene la siguiente forma. Se dibuja la conectividad molecular de tipo sigma y se dibuja con una línea punteada el movimiento electrónico. Los electrones pasaron por todos los átomos del sistema. Se omiten los pares electrónicos de tipo N y se dibuja con delta la acumulación de carga. ¿Dónde se acumuló carga? Se acumuló carga positiva sobre el nitrógeno 1. Por lo tanto, sobre él vamos a colocar delta más. Y la carga negativa, ¿dónde se distribuyó? Se distribuyó en todos los carbonos de la estructura. O sea, sobre el carbono, como podemos ver acá, si lo tiramos para allá, sería sobre el nitrógeno, sobre el otro carbono, sobre todos los átomos del ciclo, excepto sobre el nitrógeno 1. Entonces, hagamos un resumen, coloquemos aquí al medio, delta menos, porque todo el ciclo estuvo negativo. Muy bien, entonces hemos culminado el problema y ahora vamos a hacer la siguiente observación. En las estructuras 2, 3, 4 y 5, el nitrógeno estuvo siempre, el nitrógeno 1 estuvo siempre con hibridación SP2. Entonces, en 2, 3, 4 y 5, el nitrógeno estuvo siempre, voy a colocar SP2 entre comillas, porque le estamos calculando la hibridación a estructuras de resonancia. La hibridación se calcula siempre en la forma neutra de partida. Pero aquí la resonancia nos permite explicar por qué ese nitrógeno 1 es plano en la práctica. Entonces, como estuvo siempre SP2, esto permite explicar por qué, esto se va a colocar aquí un entonces, esto permite explicar por qué el imidazol es plano. ¿Por qué es plano? Porque todos los átomos son trigonales planos. Y vamos a ir a nuestro graficador molecular para que lo podamos ver. Siempre es bueno ilustrar esto aprovechando las herramientas tecnológicas que hoy día tenemos y que antaño no existían. Había que imaginárselo así en el papel nomás, pero ahora podemos recurrir a estas herramientas para verlo en tres dimensiones. Así que denme un segundo para cargar. muy bien, entonces voy a dibujar el imidazol. Tenemos acá el nitrógeno 1 y acá el nitrógeno 3. Entonces, la estructura estaría ahí, la copiamos, la llevamos a las tres dimensiones y ¿qué tenemos acá? Voy a moverlo con la manito y observen lo siguiente. Lo voy a girar para que ustedes lo vean bien ahí. Bueno, el nitrógeno 1 era ahí. Nosotros, ¿cómo lo teníamos dibujado en el papel? Así lo teníamos dibujado en el papel. Tal como lo ven aquí a la derecha, si se fijan, está la estructura plana, el NH arriba y el N abajo. Entonces, acá está el NH arriba, el N abajo. Observen que el nitrógeno está dibujado de manera plana y todo el resto de los átomos también. ¿Y qué más? El software lo dibuja como si fuera ya el híbrido. Si se fijan con la nube electrónica pi deslocalizada dentro del anillo, en este caso se llama anillo imidazol, que es un anillo técnicamente hablando aromático, que eso es un fenómeno que van a estudiar en química orgánica. Aromaticidad electrónica que no tiene nada que ver con aromaticidad organoléptica. Bueno, vamos a rotar esto y observen, es completamente plano. Todos los átomos están en el plano. Ahí lo estoy girando para que puedan ver cómo esto es completamente plano. No hay ningún protón hacia arriba. Entonces, nuestro nitrógeno, en resumen, nitrógeno 1 es un nitrógeno plano. Por lo tanto, en realidad, este es un sistema deslocalizado por la resonancia de tipo planar. Entonces, la resonancia y las hibridaciones nos permitieron explicar por qué este sistema era plano y por qué no con un nitrógeno 1 de tipo piramidal. Así que, el nitrógeno 1 por la resonancia hemos explicado no es piramidal, sino que, en realidad, también es trigonal plano porque está en resonancia en el sistema. ¿Ok? Volvamos entonces a nuestro apunte. Gracias. Perfecto. Hagamos un tercer ejercicio. Número 3. Cualquier duda, ya no se queden con la duda, pregunten con confianza. Ya yo sé que esta modalidad tal vez no es la más alentadora, pero traten de no quedarse con las dudas. Tercero. Volviendo a este tema de la resonancia. Ah, pero previo. A ver, antes de hacer el ejercicio 3, vamos a hacer una pequeña sistematización o recordarla, tal vez, si es que ya en el pasado ustedes han estado ejercitando esto. Vamos a recordar cómo sistematizar los movimientos de resonancia. La sistematización es como sigue. Son movimientos resonantes permitidos y bastante comunes los siguientes. Número 1. Cuando uno tiene dos átomos del tipo AB y muchas veces el par electrónico se puede mover hacia el átomo más electronegativo. ¿Ok? O sea, un movimiento común sería que el par electrónico se mueva hacia el átomo más electronegativo. O sea, tendríamos lo siguiente. este sería un movimiento no voy a hacer mención a las cargas pero este sería un movimiento clásico. El par electrónico de tipo pi se esté moviendo hacia el átomo más electronegativo sería un movimiento clásico de resonancia. Segundo, bueno, ¿yo por qué dibujé un enlace hacia A? Porque esto puede estar conectado a otro resto de molécula. Obviamente, el átomo B también lo mismo. Así que, en realidad, bueno, si aquí somos puristas, ya también tendríamos que colocarle un enlace A B. Puede tener uno o más enlace, no importa. El punto es que cuando hay un enlace doble es posible mover el enlace doble por lo general hacia el átomo más electronegativo. Va a depender de la situación en la cual estemos implicados como este imidazol que acabamos de resolver. Segundo, otro movimiento común es lo que se conoce como el movimiento de traslocación electrónica. Un movimiento de traslocación que consiste en lo siguiente. Podemos tener un sistema A, partamos de acá mejor. A, B y C. y cuando hablamos de traslocación nos referimos a tomar el enlace pi y migrarlo de la posición A B a la posición B C. recuerden siempre el par de tipo pi el que se está moviendo aquí estamos tomando el par pi y lo estamos traslocando a la posición B C. Traslocar significa desplazar de una posición a la otra siendo esta adyacente no lo podemos tirar para cualquier parte de la molécula sino que se mueve como una bisagra como una puerta en sus bisagras esa es la idea para que la tenga muy bien tendríamos entonces A, B y C pero ahora BC con el doble enlace nótese que por simplificación yo no estoy haciendo mención a las posibles cargas generadas en cada caso las cargas formales las van a determinar ustedes en cada problema yo no estoy haciendo aquí mención a las cargas tercero y por otra parte no olvidar que tienen que ser estructuras de Luis válidas conjugación con un par de tipo N o sea con un par electrónico de no enlace podemos tener también la siguiente situación A, B, C con un par electrónico N de no enlace nótese que el par electrónico de no enlace es adyacente es adyacente adonde está el enlace doble en este caso tenemos que de manera coordinada y simultánea está ocurriendo este movimiento llega un par electrónico y migra otro par electrónico nos va a generar un enlace A, B y un átomo C con el par electrónico sobre él muy bien estas tres son las posibilidades más comunes en resonancia por otra parte por otra parte en el caso del benceno hicimos ejercicio de resonancia también del benceno en el pasado hay dos situaciones particulares que por lo general se repiten que son las siguientes en el caso del benceno tenemos que número uno el benceno puede estar conectado a un átomo un átomo A cualquiera que tenga un par electrónico cuando el átomo A tiene un par electrónico siempre el primer movimiento de resonancia va a ser hacia el benceno siempre el primer movimiento de resonancia va a ser hacia el anillo y por lo tanto vamos a tener un doble enlace hacia el átomo A exterior de de no estoy haciendo mención a las cargas formales claramente el carbono este del benceno va a quedar con carga negativa lo más probable es que el átomo A quede con carga positiva pero no me interesa eso ahora sino que entiendan que cuando hay un átomo que tiene un par electrónico independiente como esté conectado al resto él puede migrar ese par electrónico a electrodador electrónico y el segundo caso que podríamos tener es que la resonancia vaya hacia afuera del sistema el segundo caso entonces podría ser con un átomo B coloquemos acá que no tenga pares electrónicos sin compartir sino que tenga un enlace doble o incluso un enlace triple hacia afuera si se encuentra con esta situación con un átomo que no tiene pares electrónicos pero que tiene un enlace doble o un enlace triple ahí bueno coloquemos BC para que se entienda esto el movimiento va del benceno hacia el átomo B va para afuera ya y eso por ejemplo si estuviera así podría migrar sobre C o sea tendríamos que tipo de situación la situación de traslocación o sea algo muy parecido a esto a dos traslocaciones una y después la otra la situación dos de acá de la izquierda se estaría replicando acá replicando acá se fijan entonces en este caso particular si el átomo no tiene pares electrónicos el movimiento va a ocurrir hacia afuera de la línea y obviamente aquí vamos a generar una carga positiva y muy probablemente sobre C una carga negativa pero yo no quiero hacer mención de eso las cargas formales se determinan en los problemas reales en este caso vamos a decir que el grupo BC es un grupo atractor electrónico esos son entonces dos movimientos bastantes comunes de resonancia de sistemas bien un segundo para que anoten un Gracias. Gracias. Perfecto, entonces ahora que ya tenemos sistematizado esto, podemos hacer nuestro problema número 3. Yo sé que esto se ve un poco intimidante al principio, pero créanme que es pura práctica. Bien. En este problema 3 vamos a trazar las resonancias del siguiente sistema. B o H3. Este compuesto algunas veces se escribe de la siguiente forma. Se escribe como H3BO3. No es la manera más correcta de escribirlo. Disculpen, ahí se me fue el enfoque. Un segundo. Ahí sí. H3BO3 no es la manera más correcta de escribirlo, por cuanto da la impresión de que fuera un ácido, como por ejemplo el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, cualquiera de esas otras estructuras inorgánicas. Yo les mandé una guía, espero que la estén resolviendo para que clasifiquen moléculas, clasificarlas como si son covalentes, iónicas o si es que hay mezcla de covalente y iónico a la vez. Bueno, en este caso particular es un compuesto 100% covalente porque no hay ningún metal dentro de la estructura química. No hay ningún sodio, potasio, magnesio, calcio, litio, etc. Hay boro, que es un no metal oxígeno, que es un no metal hidrógeno, que es un no metal, es una molécula 100% covalente. Una de las particularidades que tiene el átomo de boro es que el átomo de boro es uno de los pocos átomos, y digo poco porque el aluminio también comparte esta particularidad, es uno de los pocos átomos en la tabla periódica, que puede existir con octeto incompleto. Entonces el boro puede existir con octeto incompleto. El boro pertenece al grupo 3, el oxígeno es del grupo 6. Entonces con esa información podemos resolver el problema. Entonces si fuera problema tipo prueba, encontrar la estructura de LUIS, la hibridación, la geometría y trazar la resonancia. Para esa molécula tan pequeña, sí, se puede preguntar mucho, imagínense, la hibridación, la geometría, trazar la estructura de LUIS correcta y más encima las formas de resonancia. O sea, con una pequeña molécula se pueden evaluar muchos contenidos. Al resolver la molécula tendríamos que el boro, como tiene 3 electrones de valencia, sus posibilidades son bastante limitadas. Los oxígenos tienen 6 electrones de valencia y por lo tanto con ellos es mucho más fácil conectar. Entonces podemos enlazar cada oxígeno al átomo de boro y los hidrógenos a los oxígenos. Bien, entonces tenemos ahí la estructura desarrollada y ahora vamos a centrarnos en el átomo de boro para encontrar la hibridación de ese átomo central. El átomo de boro tiene hibridación igual. ¿Cuántos enlaces tiene? Tres. ¿Le sobró algún par electrónico sin compartir? No. Por lo tanto, tiene hibridación SP2. ¿Ok? Concluimos que, por otra parte, tiene geometría electrónica igual a la geometría molecular. ¿Por qué? Porque no le sobró ningún par electrónico sin compartir. Mucho cuidado no ver a los pares electrónicos del entorno. La hibridación, repito, es átomo por átomo, por lo tanto su hibridación genera una geometría trigonal plana. ¿Qué significa eso? Que si es trigonal plano, el ángulo de enlace, el ángulo oxígeno-boro-oxígeno es de 120 grados. Tenemos, por lo tanto, la estructura ya 100% desarrollada desde el punto de vista de la geometría. Y ahora lo trazamos sin los pares electrónicos, aunque aquí ya se ve bastante bien. Se entiende que es trigonal plano. Por lo tanto, vamos a dibujar ahí mismo ángulos de enlace 120 grados. Listo, tenemos los ángulos, la estructura de Lewis, la geometría, la hibridación. Y ahora vamos a profundizar un poco más, pero yo voy a hacer la resonancia, y entender cómo es que el boro puede ahora resonar de la manera en que lo vamos a hacer. Desde el punto de vista electrónico, como es sp2, eso significa que al átomo de boro le sobra un orbital pz sin compartir, que lo vamos a dibujar aquí abajo. El boro tiene un Z de 5, por lo tanto, su hibridación era 1s2, 2s, y aquí lo desarrollamos. P1, ¿ok? Como hizo hibridación, lo primero que ocurrió fue la promoción electrónica. Se movió un orbital al orbital py. Profesor, ¿por qué no al pz? No, sino que se llena de manera secuencial el primero que está vacío. En este caso, el py. Ese es el primero vacío, así que para allá se mueve el electrón. Por lo tanto, esto quedaría boro, Z de 5, 1s2, 2s1, px1, pi1, pz0. Luego, bueno, aquí voy a anotar, esto fue la promoción electrónica. Promoción electrónica significa promover un electrón de un orbital a otro, o sea, moverlo a un orbital distinto al orbital basal, en el mismo nivel energético. El electrón salta al orbital py y tenemos una distribución de tres puntos. O sea, esta distribución nos permite explicar por qué el boro es un electrón, un electrón, un electrón. ¿No es cierto? Tiene tres electrones separados y no un boro con dos electrones juntos y un electrón separado. O sea, esta geometría inicial, perdón, esta configuración inicial, no es la correcta desde el punto de vista de Lewis, sino que aquella donde están separados. Pero eso todavía no explica por qué es trigonal plano. Ahora viene el fenómeno de hibridación. Y recuerden que la técnica era el número de hibridación, o sea, cuántos enlaces y pares electrónicos sin compartir tiene, eso determina cuántos orbitales mezcla. Como tiene tres, tres más cero, tres enlaces, tengo que mezclar tres orbitales. Por lo tanto, ahora, si queremos mezclar tres orbitales, solamente consideramos los tres primeros. Eso sería entonces ahora la hibridación. Muy bien, entonces, ahora escribo hibridación. Sería mezclar un S con los dos P. ¿Y cuántos orbitales híbridos se generan? Se genera la misma cantidad de orbitales que se están mezclando. Sería uno, uno, uno y cero. Respetamos la distribución electrónica. Si estamos mezclando tres orbitales, se van a generar como resultado tres orbitales híbridos. Y a estos orbitales híbridos les aplicamos la teoría del enlace de valencia. O la teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. Es lo mismo que nos dice que la geometría tiene que ser de tipo trigonal plana. Por lo tanto, dibujamos la estructura ahora. Y la quiero dibujar secante al plano de la pizarra. Tendríamos que nuestro boro secante sería de la siguiente forma. Estas líneas segmentadas, acuérdense, que significan para atrás. Y las líneas en forma de cuña ennegrecida, significa para adelante. Sería el boro con los tres enlaces sigma hacia cada oxígeno. Que lo vamos a abreviar así. Y al boro le sobra un orbital de tipo PZ, sin compartir, que está vacío. Es un orbital virtual. No existe porque está vacío, pero eso es lo que entendemos. De que tiene un orbital vacío sin compartir. Sin llenar, perdón. Y por lo tanto, ese orbital puede recibir un par electrónico de un oxígeno adyacente. Como los oxígenos tienen pares electrónicos sin compartir, le sobran a cada oxígeno dos pares electrónicos. Cualquiera de ellos, a continuación, puede hacer resonancia hacia el boro. O sea, el boro tiene la capacidad de aceptar un par electrónico adyacente, dado que tiene un orbital PZ vacío. Puede, por lo tanto, recibir un par electrónico de un hidroxilo adyacente y hacer resonancia. Y formar con dicho hidroxilo un enlace doble. Entonces, vamos a trazar ahora estas resonancias para ver lo que se forma. Y eso lo vamos a hacer aquí abajo ahora de manera plana. Pasamos la imagen. Dejémosla hasta ahí nomás para que la alcancen a tener como referencia. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿De cuál oxígeno quieren partir? Da lo mismo en realidad. Es irrelevante para efectos del problema. Llamémosle al primero oxígeno A. O no, no, nos vamos a confundir porque como el boro es una B, ya coloquemos de oxígeno X, oxígeno Y y oxígeno Z. Por lo tanto, vamos a tener que si partimos de arriba, sería el movimiento hacia el átomo de boro. ¿Y después qué hacemos? Nada más porque el boro puede recibir el par electrónico sin necesidad de expulsar un par electrónico hacia otra parte porque eso rompería un enlace sigma. Y por otra parte, al recibir un par electrónico, no viola ninguna regla de Lewis porque esto va a quedar con un octeto completo, no va a quedar con un octeto expandido. Fruto de este movimiento, entonces, tenemos la siguiente estructura. Y aquí donde usted ahora se detiene en un segundo y dicen ¿Dónde están las cargas formales? Tenemos una carga formal sobre el oxígeno. ¿De qué tipo? Bueno, el oxígeno inicialmente tiene seis electrones de valencia. Permítanme ampliar esto y a modo de repaso, miren, cuando ustedes ven las cargas formales, ustedes dicen, cada enlace son dos electrones. Entonces, ustedes dicen, bueno, sobre el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia? Inicialmente acá tenemos seis electrones de valencia, o sea, tiene carga formal cero. Pero ahora, si nos vamos para el lado, y aquí, ¿no es cierto?, si aplicamos de nuevo nuestro famoso principio de contar electrones, recuerden que cada enlace significa un electrón, entonces, si ahora ustedes cuentan, les estoy recordando cómo se hacía esto, los de valencia solamente, ahí ahora tenemos cinco electrones de valencia. O sea, tenemos que va a tener carga formal más uno, tiene un electrón menos, carga formal más uno. Y el boro, bueno, el boro ha ganado un electrón, si ahora nos vamos hacia el boro, tenemos que el boro inicialmente tenía tres, pero ahora tiene cuatro electrones de valencia, por lo tanto, tiene carga neta negativa, menos uno. Ha ganado un electrón. ¿Qué pasa desde el punto de vista del octeto en esta estructura? Ahora tenemos que nuestro boro tiene octeto completo. ¿Eso es bueno? Por supuesto, porque la molécula se ha logrado estabilizar con esta resonancia, haciendo que el boro tenga octeto completo. Pero, profesor, y el oxígeno X, que es el de arriba, el oxígeno X quedó con carga formal más uno, pero eso no significa que no tenga octeto completo. Cuenten ahora los electrones de octeto del oxígeno de arriba. Si ustedes se fijan, para eso había que considerar los electrones propios, más los que los átomos vecinos le comparten. Y si se fijan, también tiene octeto completo. Y los de abajo, por supuesto, porque no le hemos hecho nada al oxígeno Y y al oxígeno Z, no le hemos hecho nada, o sea, siguen con octeto completo. O sea, en esta nueva forma de resonancia, si bien es cierto, se generaron cargas formales, no obstante, esta forma es muy favorecida por cuanto la estructura ha quedado con octeto completo en todos los átomos. Inicialmente no teníamos octeto completo en el boro, ahora sí tenemos octeto completo en el boro y en todos los otros átomos. Así que es una resonancia tremendamente favorecida. Bien, habiendo dicho esto, volvemos a enfocar la imagen. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y ahora procedemos a hacer las resonancias con el oxígeno de abajo, con el Y. Sigamos en orden. Entonces ahora con nuestro oxígeno Y, que es este que está a la derecha, tomamos el par electrónico y hacemos la resonancia hacia el átomo de boro y por lo tanto, ahora sí, mucho cuidado. Ya, espero que me estén siguiendo y cualquier pregunta háganla nomás. Fíjense que acá el par electrónico, si ustedes lo transforman en un enlace doble, ahí el boro quedaría con octeto de 10 electrones, o sea, con un octeto expandido. Y eso no es una estructura de Lewis válida, porque el boro es del periodo 2, no puede hacer octeto expandido, por lo tanto, el boro tiene que expulsar un par pi sobre el oxígeno superior. Es la única forma. Entonces es un movimiento de tipo N y de tipo pi. ¿Lo ven? El par electrónico N es el que llega y el par electrónico pi es el que se va. Entonces, disculpen que corra la imagen ya, pero es para mostrarles lo que habíamos escrito en antes. Es este el caso de aquí abajo. ¿Se fijan? Si siempre vamos a estar en alguno de estos casos, es este de aquí abajo. Un par electrónico N llega y un par electrónico pi se va. Es este movimiento conjugado que estamos haciendo en el caso del boro. Volvamos al problema. Bien, entonces ahora aquí al lado volvemos a dibujar la estructura. Y ahí no se vayan a equivocar. Como movimos el par sobre el oxígeno, el oxígeno de arriba queda ahora con dos pares electrónicos. Y el oxígeno Y queda solo con un par electrónico. De nuevo, a contar cargas formales. Como el boro no ha cambiado desde el punto de vista que tiene un enlace doble y dos simples, sigue teniendo carga formal más uno. Pero el oxígeno, perdón, menos uno, quise decir. Pero el oxígeno Y ha perdido un electrón dado que lo ha cedido al boro en esta resonancia y tiene carga formal más uno. Muy interesante lo que está ocurriendo por cuanto desde el punto de vista del híbrido estamos viendo que estos oxígenos, que son átomos electronegativos, en realidad están acumulando sobre sí densidad de carga electrónica, positiva. ¿Para qué? Para compensar la estructura y que el boro tenga octeto completo. Bueno, esta molécula que estamos resolviendo se llama ácido bórico. De hecho, lo venden en las farmacias. El ácido bórico tiene aplicaciones medicinales para ayudar a la cicatrización de ciertas heridas, qué sé yo. Es una de las aplicaciones medicinales por las cuales lo venden. ¿Qué más podemos hacer ahora a partir del oxígeno Z podemos replicar otra vez el proceso? Pues aquí, para que no me quede todo tan desordenado, voy a correr esto para el lado y para que no se me achique la imagen. Ya van ustedes de nuevo. De manera muy ordenada, secuencial, mueven el par electrónico hacia el boro para formar ahí un doble enlace y ahora migran ese par electrónico pi del boro al oxígeno Y. ¿Por qué no al oxígeno de arriba? Porque ese enlace que está ahí es de tipo sigma. Y como es de tipo sigma, ese enlace no se rompe. Los enlaces sigma nunca participan en las resonancias por ningún motivo, porque ellos son enlaces formados por la conjunción de dos híbridos, no se van a romper, son muy estables, los que se mueven son los enlaces pi. Bueno, entonces, se forma un enlace doble hacia el oxígeno Z y el oxígeno Y vuelve a quedar con el enlace simple. Y ahí tenemos todos los pares electrónicos correctamente dibujados. El oxígeno Z de la izquierda ha perdido el par electrónico y lo ha transformado en un enlace pi. Por lo tanto, el boro sigue quedando con carga negativa y ahora el oxígeno Z queda con carga positiva más. Y no hay más, porque ahora regeneraríamos la estructura inicial. Entonces, enfojemos nuevamente nuestro problema. Ahí están trazadas todas las formas de resonancia y ahora ustedes dibujan el híbrido de resonancia y tenemos que sería boro OH conectividad sigma. ¿Y qué más? El movimiento de los electrones. Dibujemos el color rojo. No es obligación dibujarlo con otro color. Yo lo voy a hacer por una cuestión pedagógica. Fíjense que los electrones se movieron siempre de oxígeno a boro. Por lo tanto, podemos dibujar línea punteada del boro a cada átomo de oxígeno. ¿Qué más? Los deltas. El boro casi siempre estuvo, excepto en la primera que es la de partida, negativo. Entonces, hay que colocar ahí un delta menos. ¿Qué más? Cada oxígeno tuvo en algún momento carga más uno. Por lo tanto, delta más sobre cada oxígeno. Y los pares electrónicos no se dibujan. Ya les dije, los pares electrónicos N, los que no están, ¿no es cierto?, participando, no se dibujan en el hibrio. El hibrio solamente muestra la conectividad sigma y los deltas. Nada más. Perfecto. Entonces, alguien puede decir, a ver, profesor, pero realmente esto es así, realmente se genera un boro de tipo trigonal plano con este tipo de nubes. Bueno, podríamos dibujarlo de nuevo, ir a las tres dimensiones y ver la molécula. Ya, entonces, vamos para allá. Clic, compartir y dibujar. Bien, dibujemos la estructura. Voy a dibujar el boro en el centro con los tres enlaces hacia los oxígenos. Este sería el compuesto, B o H3. ¿Ok? Lo copiamos. Ya el software me lo dibuja trigonal plano por defecto porque obviamente tiene un algoritmo que va calculando rápidamente los ángulos de enlace, las hibridaciones. Y ahora vamos para acá. Veámoslo en las tres dimensiones. Ahí está. Entonces, clic, copiar. 100% plano, o sea, el boro amarillo, ahí dice, fíjense, trigonal planar está abreviado, trigonal plano. ¿Ok? Está abreviado ahí por el mismo programa. Lo giramos un poco y nótese cómo ya los oxígenos están también planos con el protón respecto al boro. O sea, aquí tengo que protón, oxígeno, boro son los tres átomos 100% coplanares. Protón, oxígeno, boro. ¿Por qué son coplanares? Porque cada oxígeno también está en realidad en una disposición de tipo trigonal plana dado que hizo resonancia hacia el sistema. ¿Ya? Entonces, si lo giramos para el otro lado, vamos a ver siempre lo mismo. ¿Ok? 100% trigonal plana. Ahora, aprovechando que esta molécula es pequeña, vamos a venir para acá y vamos a ver esta cualidad ya de llenado. Voy a dar un clic acá. Esto se parece más a cómo es la molécula de la realidad. El átomo de boro en el centro y los tres oxígenos incrustados, por así decirlo, al boro. Es así como los átomos se solapan, a eso le llamamos entonces enlace químico, al acercamiento de los núcleos y el solapamiento con penetración o fusión, si le quieren llamar, de las nubes electrónicas para formar un compuesto. ¿Ok? Ese sería entonces nuestro POH3. Volvamos a el apunte. Bien, yo no sé, también quisiera preguntarle ya si alguien ha tenido alguna dificultad con algún problema particular de la guía ya de la guía que mandé para que ustedes resolvieran. A ver, veamos si la puedo proyectar. Bien. Ya, entonces, ah, bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí estoy proyectando mi pantalla y aquí podemos ver la guía de ejercicio de teoría de enlace de Valencia. Yo no sé si alguno de estos ya en particular les ha dado algún problema. He recibido algunas consultas por correo muy puntuales. ¿Ok? No tengan miedo de preguntar, yo siempre estoy aquí para responder consultas. Y bueno, ahora que estamos acá, no sé si aparte de lo que ya han hecho llegar por correo han tenido alguna otra duda en particular con alguno de estos que les haya costado más, que no entiendan, que no encuentren raro, que no les ha dado, que les ha dado dolor de cabeza. Así que pueden decirme. La primera parte aquí era indicar la hibridación, la geometría y el ángulo del átomo central. En algunos casos yo les escribía cuál era el átomo central. ¿Ok? Acá es el fósforo, acá es el carbono, acá de nuevo el fósforo. Y nótese que hay algunos que tienen carga neta, ya carga neta positiva, carga neta dos menos, carga neta menos uno. ¿Ok? Y por lo tanto si hay una carga, ustedes saben o determinan que hay un electrón o de más o de menos. Y eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de dibujar la estructura de Lewis. A ver, ya hagamos uno solo de esto, no sé cuál le estinca a estos tres EFOG, carga neta. Bueno, dado que no hay pronunciamiento ni votación, a ver, tomemos el F, el CO3 dos menos. Ya, el CO3 dos menos. Vamos hacia el apunte. O el tiempo ha pasado volando, nos quedan pocos minutos, pero alcanzamos por lo menos a ver alguno de estos. Ya, el CO3 dos menos es un anión carbonato. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes las valencias? Ya, el carbono es del grupo cuatro, el oxígeno es del grupo seis. Y como hay carga menos dos, significa que hay dos electrones en exceso. Porque hay carga dos menos. Hay dos electrones de más en la estructura. Entonces, ustedes comienzan a buscar una estructura de Lewis compatible con eso. Y eso no es nada más que un esfuerzo de pensar. Yo les recomiendo que siempre traten de ir en torno al átomo central, que en este caso es el que está en menor cantidad, orientar el resto de los átomos y ahí, al final, vemos dónde ponemos los electrones. Entonces, esto quedaría así. carbono con cuatro electrones de valencia y oxígeno, oxígeno y oxígeno. ¿Se quedó medio raro? Un segundo. Ahí sí. Ya, entonces podemos conectar de la siguiente manera enlace hacia un oxígeno. ¿Qué más? Podemos tener que uno de los oxígenos, sin embargo, haga enlace doble. Enlace doble. ¿Cierto? Un oxígeno podría perfectamente hacer enlace doble porque eso todavía me deja un enlace disponible para el otro oxígeno. Entonces, tengo ahí un oxígeno, llamémosle un oxígeno X, un oxígeno Y, un oxígeno Z. Ya no le coloco ABC para no cumplirlo con la C del carbono. Por lo tanto, ahora díganme ustedes si ven aquí algún problema de octeto. Bueno, claramente, si ustedes hacen el análisis, y no lo voy a hacer tan lento porque tal vez han estado dándole vuelta a esto y si no lo han hecho es tiempo de que raudamente se pongan al día con esto porque cosas muy similares van a aparecer en la prueba y ustedes se van a dar cuenta que el oxígeno X tiene octeto incompleto. El oxígeno Z tiene octeto incompleto. ¿Cuántos electrones le falta al de arriba? Un electrón. ¿Cuántos electrones le falta al Z? Un electrón. Por lo tanto, ahí están esos dos electrones en exceso que estamos teniendo en este caso particular en el anión carbonato. Este tiene un electrón y por lo tanto carga neta negativa y el Z también tiene un electrón y por lo tanto tiene carga neta negativa. De esa manera, si ustedes se fijan, matamos dos pájaros de un tirú. Completamos los octetos y segundo, dejamos todos los electrones formando pares. Los electrones están apareados como se dice y por lo tanto si están de a dos están estables. Los electrones pareados son estables pero los electrones desapareados o libres son electrones inestables. hemos completado entonces el problema. Yo ahí les sumo a lo que ustedes están resolviendo en la guía que en este problema que nótese es muy similar al que acabamos de hacer al B OH3 hagan la resonancia del anión carbonato. Como tip inicial para que ustedes lo hagan como tarea partan con el oxígeno X haciendo este movimiento. Para el electrónico va a tener que llegar y por lo tanto para que el carbono no quede con octeto expandido ustedes miran para allá. Entonces yo no se los voy a resolver pero ustedes ahí pueden resolver las estructuras de resonancia del anión carbonato. Háganlo como tarea se van a dar cuenta que al final en el híbrido todos los oxígenos tienen delta menos. Pero ¿cómo si el Y está neutro? Sí, pero como hay resonancia se van a dar cuenta de que en realidad en algún momento el Y que va a hacer este movimiento inicial también queda negativo. O sea el compuesto es 100% simétrico en cuanto a su distribución de carga. Volvamos a la guía. Bueno en el PCL6 lo único que les puedo decir es que el fósforo tiene un electrón en exceso por si les sirve y si alguien le ha dado dolores de cabeza el fósforo es el que tiene un electrón de más y por eso puede enlazarse cloros. ¿Qué más? En el amoníaco lo que está ocurriendo acá es que el nitrógeno tiene un electrón de menos o sea en vez de tener 5 electrones de valencia tiene 4 electrones de valencia ¿Qué más? Dice en la siguiente estructura que es este anillo que está aquí abajo que se llama tiazol ¿Ok? Bueno en este compuesto perdón oxazol se llama este anillo oxazol porque tiene oxígeno y aso significa nitrógeno porque está nitrogenado en este pequeño anillo dice ahí indique tipo octeto carga etcétera escribir la estructura ya inmediatamente no pueden ir y empezar a resolver con la información que hay ahí viéndolo como está recuerde dice ahí que los hidrógenos están omitidos y no solo eso recuerden también que tienen que ver cuántos pares electrónicos sin compartir hay en esa estructura si no hacen eso no van a poder resolver el problema y se van a equivocar por ejemplo al contar la cantidad total del enlace sigma y del enlace pi yo no les voy a resolver el problema pero si les voy a dar una ayudita por si es que alguien lo ha estado haciendo en este de acá al desarrollarlo deberían llegar a esto miren proyectemos la pantalla ustedes tienen esto ahí de manera desarrollada ya aquí a la derecha había un grupo nitrilo nitrilo se llama al cn ojo ese nitrilo tienen que desarrollarlo bien ese nitrilo tiene la siguiente forma triple enlace a nitrógeno y el nitrógeno con un par electrónico sin compartir o sea toda esa información perdón toda esa información estaba omitida en la estructura de líneas la estructura de líneas no es que esté mal sino que es así intencionalmente se dibuja así para simplificar el trazado molecular era parte del problema llegar a esto o sea desarrollar la estructura de Lewis en otras palabras qué más aquí alguien en algún momento me preguntó por el amino ya el que estaba a la izquierda bueno ese también tiene un par electrónico sin compartir o sea tenían que desarrollar eso y qué más por qué algunos no les daba el el conteo de enlace sigma y pi porque este carbono de aquí abajo tiene un protón que no estaba dibujado en la estructura esa sería la estructura de Lewis completamente desarrollada y a partir de esta estructura ustedes ahora responden las preguntas del problema ya yo creo que ahí ya queda más claro así que para que lo anoten bueno está quedando grabado y por lo tanto a partir de esto si van a poder resolver el problema y finalmente vamos a la última segundo se fijan ahí ya ahora queda más claro qué es lo que está pasando en cada átomo y en la tercera dice indique cuáles de los siguientes compuestos son 100% iónico y cuáles 100% covalentes ya resulta que aquí hay varias mezclas hay algunos compuestos como por ejemplo este CH3 COO NA que tiene enlaces covalentes pero que el sodio está conectado a un oxígeno por enlace iónico así que en realidad no es 100% iónico tiene una parte covalente y una parte con un enlace iónico los que son 100% iónicos son aquellos que solamente tienen estructura de tipo sal o sea un metal unido a un no metal o varios metales unidos a varios no metales me explico si empezamos rapidito ya y yo se los dejo ahí para que insisto no voy a desarrollar todo esto el tiempo tampoco nos da pero miren el primero tiene una parte covalente y va a tener una interacción iónica con el cloro así que no es 100% iónico el segundo tampoco el sodio se va a unir iónicamente al oxígeno pero esta parte CH3 con el oxígeno es covalente acá lo mismo la parte BF3 es covalente la parte NH3 es covalente se van a unir entre ellos covalentemente y ojo este no es iónico este tiene un enlace interno que genera cargas formales pero no es iónico y este de acá abajo este también tiene una parte covalente con carga negativa y un potasio positivo ya hablamos de este el E es toda una conectividad covalente y un litio unido iónicamente a un carbono el CACL2 ese iónico 100% iónico cuál más KNO3 la parte NO3 es covalente pero el potasio está unido iónicamente siguiente la parte PO4 es covalente pero los sodios están unidos iónicamente a los oxígenos la parte sulfato en el I es covalente la parte SO4 es covalente pero el potasio y el sodio están unidos iónicamente a los oxígenos a cuáles a cualquiera simplemente hay que colocar un cation al lado de un anión y en el último es 100% covalente así que trabajen traten de desarrollarlo porque preguntas así se van a hacer en la prueba bien llegado a este punto hemos llegado al final de la clase esta sería la última diapositiva 5 6 8 9 10 10 11 12 13 14 Gracias.